Bueno, en realidad nosotros hemos detectado que están liquidando mal un concepto variable que hay dentro de nuestro sueldo, que en vez de utilizar una fórmula están utilizando al parecer nuestro un porcentaje y nada más. Entonces cada vez que aumenta, en vez de aplicar la fórmula, solamente aumentan el porcentaje y nada más. Lo cual es erróneo y lo cual ha producido, por ejemplo, un error de 126 millones de pesos en el mes de febrero. Y esto se repitió en marzo y se va a seguir repitiendo si no lo corrigen. Por eso estamos desde el día de hoy tratando de comunicarnos con los intendentes que han cometido en sus liquidaciones este error. Obviamente que el error también, además de haberlo cometido en las intendencias, no lo controlaron en provincia y generaron todo. Por eso nosotros en la última paritaria estábamos solicitando. Una paritaria sectorial para poder revisar el tema de las liquidaciones salariales. Nosotros tenemos 60 liquidaciones distintas. Entonces si no unifican como el Señor les pide en un solo centro liquidador todo esto, vamos a seguir teniendo errores de todo tipo. Hay municipios que los centros de liquidación son gente o estudios de contadores que viven acá en Capital. Entonces, ¿cómo pueden liquidarle, por ejemplo, a alguien del norte, no quiero nombrar, desde acá, desde Capital? Ahora Sebastián, decís que esto sea desde enero, febrero, marzo y abril, ¿fue igual? No, bueno, va variando. Pero por ejemplo en algunos casos 50.000 pesos mensuales, 60.000, en otros casos es menos, 20.000 pesos, pero cuando vos sumás el total y por los meses que se va cometiendo este error, es una cifra millonaria. Millonaria que todos esos millones, reitero, tienen que ir al bolsillo de los trabajadores y no está yendo. Y ahora, ya plantearon esta situación a liquidaciones, al área de liquidaciones de cada municipio, de la provincia. ¿Qué significa esto? Que provincia envió menos fondos, pero a partir de las liquidaciones que hicieron los responsables de los municipios. Tal cual, tal cual. Por eso provincia reconoció el error y ahora hay que informárselo y explicárselo a los liquidadores de cada uno de los municipios. Por ejemplo, San Pedro, Monterrico, Ledesma, por nombrar algunos, son muchos más, pero los más grandes son esos. San Pedro es donde está la mayor cantidad de gente afectada y Monterrico. Así que, bueno, vamos a trabajar. Estamos tratando de comunicarnos con los intendentes, con los liquidadores, para que no cometan ese error en esta liquidación. Por lo menos frenemos. Después, bueno, discutiremos cómo van a devolver de todos los meses anteriores. En algunos casos, desde el mes de diciembre ya viene el error. Y van a ser muchos millones si siguen con este error. Y les recuerdo a los intendentes, tenemos para hacer reclamos administrativos hasta cinco años para atrás. O sea que, si no corrigen y si no nos sentamos para que cada trabajador reciba lo que se le adeuda, las deudas van a ser millonarias. ¿Y van a ir a la justicia? Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!